Cansado de escucharte que vas a abandonarme Que ya no hayas chiste, vivir no más pa' mí Que aquí nada te cuesta de tu lista borrarme Que nada te interesa la dicha que te di Por mí no te preocupes, que a fuerza no te tengo Puedes vivir tu vida como tu gran mejor A mí me da lo mismo cuando tú vas yo vengo Y no creas que me asustas gritándome tu amor ¿Dónde vas que malvalga tu amor? ¿Dónde vas que malvalgan tus besos? Donde quiera tendrás el dolor Donde quiera verás los desprecios A ti se te afigura que lo que brilla es oro Y que a ti donde quiera te tienen que adorar Tú solo te engañaste que vales un tesoro Pero no como quiera la vuelves a pegar Ya ves que yo te quise cuando tú fuiste buena Cuando eras inocente y vivías no más pa' mí Pero ya que pretendes esa hierba que envenena Por mí no te preocupes, yo lo siento por ti ¿Dónde vas que malvalga tu amor? ¿Dónde vas que malvalgan tus besos? Donde quiera tendrás el dolor Donde quiera verás los desprecios Mil kilómetros he caminado Buscando el olvido de un cruel sentimiento Y no logro poder olvidarte Porque más te grabas en mi pensamiento Siete noches que llevo sin verte Son siete puñales clavados en mi alma Son tan crueles heridas de muerte Que mi pobre vida no encuentra la calma No me sigas quitando la vida No me mates por Dios, te lo ruego Que me tienes el alma partida Y me siento en un lecho de fuego Si llegaras de nuevo a mi vida Como el sol que nace en una alborada Tú me dieras la gloria que espero Al darme tus ojos su linda mirada Que me nieguen su luz las estrellas Y en la primavera su aroma las flores Que me importa si tengo tus besos La miel y el perfume que dan tus amores No me sigas quitando la vida No me mates por Dios, te lo ruego Que me tienes el alma partida Y me siento en un lecho de fuego Yo estoy, yo estoy hundido en el mezcal Soy un, soy un borracho sin razón Pero ayayá, no me quiero acordar Que la culpable es ella, pues qué fatalidad Le di, le di todito el corazón Jamás, jamás, jamás pensé en su vil traición Pero ayayá, que sirva el malico Que esa mujer ingrata al vicio me arrastró Yo la, yo la adoraba de verdad La muy, la muy canalla me engañó Pero ayayá, maldito es el amor Nos llena de ilusiones Y es nuestra perdición Yo que, yo que nunca pensé en tomar Borra, borracho la voy a acabar Pero ayayá, si la volviera a ver Lo pagaría muy caro la pérfida mujer Rogar, rogar, rogar no lo veré Y en mí Su amor, su amor siempre de mal decir Pero ayayá, la mataría mejor Pero rogarle nunca Yo juro que si a ella le parto el corazón Las caricias que tú me brindaste En un mundo lleno de ilusiones Las desprecio por falsas y bajas Tú que sabes de grandes pasiones El amor que existía en otros tiempos Me inspiraba grandes ilusiones Hoy no quedan ni huellas ni piedras Son distintos nuestros corazones No te culpo por ser insoluta Tus instintos van dentro del alma Ya naciste mujer pervertida Pero a mí me robaste la calma Yo no busco el amor que he perdido Porque nunca lo había yo ganado Si el destino protege mi vida Yo ya nunca seré desgraciado No te culpo por ser insoluta Tus instintos van dentro del alma Ya naciste mujer pervertida Pero a mí me robaste la calma Yo no busco el amor que he perdido Porque nunca lo había yo ganado Si el destino protege mi vida Yo ya nunca seré desgraciado Se te hizo fácil jugar con mi cariño Abandonado dejaste a mi querer Te equivocaste y ahora que estás pensando Que estás creyendo que pronto he de volver No te equivocaste No te equivoques mujer Yo ya no vuelvo No estoy impuesto a cambiar de parecer Mando sabiendo Yo nunca he sido de esos cariño Pero como el tuyo No me importa perder Tú que dijiste Este me quiere mucho Estás sufriendo Estás sufriendo y no me puede olvidar No te equivoques Lo que es que ahora estoy más a gusto Ya estoy impuesto a mandarlas a volar Te doy las gracias mujer por aquel tiempo Cuando creí que me amabas de verdad Cuando creí que me amabas de verdad Algunos ratos Algunos ratos que tuve de gozar Haber perdido por ti tan lindo tiempo Y haber pagado caro tan barato materia Tú que dijiste Este me quiere mucho Estás sufriendo y no me puede olvidar No te equivoques Que ahora estoy más a gusto Ya estoy impuesto a mandarlas a volar El lunes quince de abril El año del cincuenta y siete Murió el astro consentido En un terrible accidente Ese pájaro de acero Envidioso y muy tirano Se llevó al que daba gloria A su pueblo mexicano La noticia se extendió A las diez de la mañana Fue para poner de luto A la patria mexicana Música Ya se nos fue Pedro Infante Pero no de la memoria Dios se lo quiso llevar Para que cante la gloria Fuiste noble y muy sencillo Sobre todo muy sincero Porque nunca tú negaste Haber sido carpintero El cine El cine perdió un artista Nunca lo podrá encontrar Ya se fue el charro cantante Nadie lo podrá igualar Fue grande en el extranjero Y en México ya ni hablar Supo conquistar cariño Por su gran sinceridad Estos versos son sencillos Nacidos del corazón A Dios nuestro Pedro Infante Orgullo de la nación Música Ya conmigo no vacilas Con franqueza te lo digo Música Búscate otro pichoncito Que te sirva de marido Ya no quiero compromisos Ya me tienes aburrido Música De lo alto de las nubes Cae el agua y el granizo Música Ahora busca otros amores Ya conmigo no se te hizo Te aconsejo que no llores Ya sabes mi compromiso Música Pues que te traes Mujer pues que te traes Tu cuerquito pa' que me andes dando mal Tú que dijiste ya lo tengo amantadito Pues que te traes Chiquita que te traes Música No es lo mismo ser bonita que estar toda jorobada Música Mucho te enseño la vida Ya lo ves todo se acaba Te acabaste tú solita por andar en la paseada Música En un tiempo yo te quise sin pensar que me engañabas Música Música Pues que te traes Música Pues que te traes Música Música Vamos todos tus hijos Música Nuestro amor a demostrarte Música Música En este dichoso día Te venimos a cantar Y todos con alegría te queremos saludar Ya viene amaneciendo con la luz de día ya es Estamos todos tus hijos rendidos aquí a tus pies Mi linda guadalupana para ti es esta canción Humilde en ella ofrecemos alma, vida y corazón Para bordar tu vestido han bajado las estrellas Quisiera que hoy con el alma nos uniéramos con ella Adiós mi guadalupana linda sin comparación Con tus sagradas manitas échanos tu bendición Ya viene amaneciendo con la luz de día ya es Estamos todos tus hijos rendidos aquí a tus pies Ya viene amaneciendo con la luz de día ya es Y todos los tiempos cuando la vida te sonreía Cuando gastabas mucho dinero y que en tus brazos yo me dormía Fue una tormenta en un vaso de agua Todos tus moños se te acabaron Después de amarte por tu dinero Todos tus coches te abandonaron Ya te creía luna del cielo porque en la tierra todos te amaban Nunca pensaste que con el tiempo por presumida te abandonaron Buenos consejos te ha dado el tiempo Para que aprendas como se vive Pa' que comprendas que en los amores tener dinero de nada sirve Después de todo no eres culpable Tu barcolumbre fue tu pecado Ya no te acuerdas que hace dos años eras la esposa de un diputado Ya te creía luna del cielo porque en la tierra todos te amaban Nunca pensaste que con el tiempo por presumida te abandonaron Año de mil novecientos cincuenta y tres que pasó En una noche de invierno una tragedia pasó En una noche de invierno una tragedia pasó Allá en la noria escondida un hombre lo platicó Era una noche tranquila cuando la luna brilló Luego el aullido de un perro aquel silencio rompió Y una mariposa negra que el malagüero llevó En la mañana siguiente un hombre se iba a casar Con una linda muchacha que era hija del caporal Sin pensar que aquella noche ya los acecha del mar Llegó el caporal borracho en su caballo al azar A las doce de la noche cuando ya se iba a acostar Y al ver a su hija dormida le sonra quiso abusar Desgarrada del vestido después de tanto luchar Armándose de una daga le dijo así al caporal Si te atreves a tocarme mejor me voy a matar Con la daga la muchacha se atravesó el corazón Mientras su padre asustado casi perdió la razón Y montando su caballo se fue con rumbo al panteón Unos vecinos lo siguen en el momento que huyó Y allá en la noria escondida con su caballo cayó Y cuentan los del poblado que ya nunca más volvió Gustavo Lupe la güera de coleccionar amores Coqueteaba con cualquiera pues jugaba con los hombres Pero en este ingrato barrio todo, todo se termina Y Lupe pagó muy caro pues el precio fue su vida Su mamá se lo decía, ten cuidado donde quiera Porque va a llegar el día que te han de quitar ¿Qué cosa? Lo güera A un cuereño dio carita como ya era su costumbre Ahora me cumple, güerita pa' que no juegues con lumbres Contesto con desenfados y he jugado con los hombres A todos les he ganado y usted no es de los mejores Y subiéndola al caballo de las purititas trenzas A mí nadie me ha ganado, vamos pa' que te convenza Con una daga clavada muerta ya Lupe la güera Al otro día fue encontrada junto de la nopalera Roja, roja por la sangre se veía su cabellera Llorando decía su madre ya te quitaron ¿Qué cosa? Lo güera Ya con este terminado ya se fue Lupe la güera Muchachos tengan cuidado que el cuereño por ahí queda Que bonito corre el agua cuando acaba de llover Pero es que uno nunca sabe lo que está por suceder El 25 de junio como a las 6 de la tarde Mataron a Rul Gutiérrez cinco hermanos muy cobardes Un baile se celebró en el rancho Ramillete Y Rul estaba invitado parece dicho banquete Cuando se iba al dicho baile parece que ya sabía Se despidió de su gente diciendo que no volvía Se despidió de su gente diciendo que no volvía Encilló su buen caballo y se fajó su pistola Llegó a bailar muy contento junto con toda la bola Mientras que un tío de Raúl Andaba ya muy borracho Y lo andaban vacilando esos mentados muchachos Y Raúl por defenderlo les dijo no sean payasos Vengan burlense de mi si son hombres a balazos Pero como le temían no le quisieron hablar Cinco hermanos lo rodearon para poderlo matar Esto fue lo que pasó Después de un fuerte aguacero Quedando él y su caballo en un vil atascadero No quisiste vivir más conmigo Imposible esforzar tu cariño Yo no soy de los hombres que lloran Cuando he escrito ya viene el destino Te burlaste de mi para siempre Me engañaste mujer a la mala Un consuelo me queda en la vida Que muy pronto tendrás que pagarla Sigue, sigue tu triste destino Mi alma le hiciste un herido Por Dios serás, serás en la vida De mi parte que Dios te bendiga Mujeres de hoy son falsarias Ya no le hacen al hombre placeres Igualitas son de una por una No hay que creer en ninguna mujer Me despido de ti para siempre Ya no quiero ni verte en la vida Nunca esperas Nunca esperes que yo te maldiga Al contrario que Dios te bendiga Sigue, sigue tu triste destino A mi alma le hiciste un herido A mi alma le hiciste un herido Por Dios serás, serás en la vida De mi parte que Dios te bendiga Quiero decirte por medio de estas letras A donde te halles A donde te halles las tienes que escuchar Si estás con otro Para hacer que me recuerdes Y si estás sola pa' que te haga llorar No creas que te odio No creas que te odio mujer Te compadezco Te ha condenado tu propio corazón Ingratamente Destrozaste nuestro nido Aquel nidito bordado de ilusión Y para siempre manchaste nuestro lazo El que había unido El que había unido Nuestras vidas frente a Dios Pero el infierno Está lleno de traiciones Te compadezco Mujer no tienes perdón Y para siempre manchaste nuestro lazo El que había unido Nuestras vidas frente a Dios Pero el infierno Pero el infierno Está lleno de traiciones Te compadezco Mujer no tienes perdón Te compadezco Mujer no tienes perdón Te compadre Mujer no tienes perdón Te compadezco Te compadezco Porque solo muerto te dejo de amar No pudiste comprenderme Ni yo imaginaba donde iba a parar Estas lágrimas que lloro Que rieguen tu dicha una eternidad Que mis penas sean tu gloria Mi recuerdo luces en tu oscuridad Alza los brazos al cielo Dale las gracias que yo ya me voy Voy a seguir con mi llanto Porque con mi llanto florece tu amor Me voy a quitar la vida Porque solo muerto te dejo de amar No pudiste comprenderme Ni yo imaginaba donde iba a parar Estas lágrimas que lloro Que rieguen tu dicha una eternidad Que mis penas sean tu gloria Mi recuerdo luces en tu oscuridad Alza los brazos al cielo Dale las gracias que yo ya me voy Voy a seguir con mi llanto Porque con mi llanto florece tu amor Mientras haya vida en este mundo Mientras Dios nos dé la luz del día Mientras hay amor en esta vida Te amaré Vida mía Mientras haya pájaros que canten Al rayar la aurora en cada día Mientras ven perfume las cardenias Te amaré Vida mía y verás que será Lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí, eres mi alma, mi amor y mi ser Mientras haya la última esperanza Que haya ser que goces alegría Mientras haya música en mi alma Te amaré Vida mía Mientras pueda respirar el aire Mientras corra sangre por mis venas Mientras mi cerebro tenga vida Te amaré Vida mía y verás que será Lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí, eres mi alma, mi amor y mi ser Ando borracho, mi vida se está acabando Tomando el vino pa' poder ir olvidando A una mujer que destrozó mi vida Que creí buena y me resultó perdida Un día en la vida me dijiste yo te adoro Y era mentira porque te gustaba el oro Pues con brillantes te quisiste ver vestida Y yo muy pobre no pude darte esa vida Mujer infiel, tú de mí te has burlado Pero algún día de ti se han de burlar Entonces tú sentirás lo que yo siento Con llanto amargo también vas a llorar Que lindos tiempos cuando tú a mí me querías Y recostado yo en tus brazos me dormía La luna llena con su luz no se alumbraba Siendo testigo de lo que tú me jurabas Hoy la luna y las estrellas están tristes Pues muy bien sabes de lo que tú a mí me hiciste Porque soy pobre, mujer, me abandonaste Otro te dé lo que yo no pude darte Dios te perdone, mujer, por lo que hiciste Dios te perdone que yo ya te perdoné Que seas feliz con lo que tú decidiste Que yo lo soy con mi nuevo querer Hoy hablas mal de mi vida Y maltratas a mi amor ¿De qué mueren los quemados si no? De purito ardor De espinas que te he clavado Fue porque fuiste traidor Después que te aguante tanto Dices que no supe amar Sigue el sendero que quieras buscar Quien pueda aguantar Las hambres y las pobrezas Que tú me hiciste pasar Dices que soy muy jugada Y que aborreces mi amor Si yo fui carpa jugada Tú fuiste mal jugador No juegues con los amores Porque eres mal perdedor Vas a tirarte a los vicios Para olvidar mi querer Borracho siempre lo ha sido Pero por eso te abandoné La carta con que ganaste La misma te hizo perder Dices que soy muy jugada Y que aborreces mi amor Si yo fui carpa jugada Tú fuiste mal jugador No juegues con los amores Porque eres mal perdedor Porque eres mal perdedor Si sabes que eres mal perdedor Si sabes que en este mundo No hay amor correspondido Si no quieres amargarte Pues hasta el desentendido Pobre de ti corazón Ya andas volando muy bajo Y si no mires tu altura Te vas a hacer mil pedazos Te gustan las aventuras Pero esta vez hazme caso Cuando veas que alguien te quiere Que te demuestre con hechos Son bonitos los placeres Hay que sacarles provecho Gozarlos sin darles tiempo A herirnos con su desprecio Haz como hace el chupamirto Que vuela de flor en flor De pasadita con todas Pero a nadie el corazón Para no ahogarse tan pronto Hay que temerle al amor Cuando veas que alguien te quiere Que te demuestre con hechos Son bonitos los placeres Hay que sacarles provecho Gozarlos sin darles tiempo A herirnos con su desprecio El día 5 de diciembre México entero lloró Porque perdió Porque perdió un gran artista Que todo el mundo admiró Se nos fue el primer cantante De la canción mexicana Ya está cantando en el cielo A la reina guadalupana En Jalisco están llorando Y rindiéndole homenaje Al recordar su canción En Jalisco En Jalisco no te rate 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 En lo más alto pusiste Nuestro cine nacional Nuestro cine nacional Pues tú nos abandonaste Pero serás inmortal Música Porque negre te murió Con el corazón herido Porque ya no volvió a ver En su México tan querido Se concedió tu deseo Que en la canción Que en la canción lo pediste Cantando México lindo Estas palabras dijiste México lindo y querido Si muero lejos de ti Música Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan Que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Música Ya no es posible sufrir Esta pasión que me mata Que sufro por una ingrata Que no me quiere con responder Música Son las noches en vela Pensando solo en su amor Música Sufro por una morena Música Que se ha metido en mi corazón Música Si ando borracho por ella lloro Música Delirando tan solo en su amor Música Ella es el ángel que tanto adoro Por ella suspira mi corazón Música Para calmar mi pasión Música Me tiro a la borrachera Música Por ella vivo Música 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 Yo sé que voy a hacer Porque ya no me hace caso Mínica Quisiera darme un balazo Para quitarme de padecer Aquí me huele a cigarro y aquí me huele a licor Sin duda me has engañado, eres infiel con mi amor Desde que fuiste mi novia, muy mala espina me dio La herencia traes de tu madre y a todo su amor vendió Tus labios están temblando como queriendo llorar Mientras yo en misa rezaba, tú me pudiste engañar La cama está calientita, no está tan bien mi lugar Ni al Cristo que está colgado, lo supieron respetar Te di bastante dinero, te di bastante placer Tu vicio de amar a otros, tragedia se va a volver Mi sangre hierve de celos, tengo en mi mano un puñal Tu corazón traicionero, te lo voy a traspasar No tarda la policía que preso me ha de llevar Estas son cosas que un hombre no debe dejar pasar Los brazos de tus amantes te llevarán al panteón Yo en la penitenciaria, daré mi declaración Pelo de oro se llamaba, era una hembra muy fugada Pongan atención señores, que murió una madrugada Esa fue la perro de oro por el norte señalada Al llegar a la frontera consiguió buenas palancas Traficaba con las drogas, era tratante de blancas Las muchachas por dinero siempre han de vencar las francas El teniente le decía, mira el que te compromete No se fijen ni teniente, yo sé manejar mis bueyes Cuando menos lo esperaba, su calita la vendió Cuando menos lo esperaba, su calita la vendió Con una banda contraria, ella ni cuenta se dio Como estaba muy confiada, él mismo la envenenó No pensaba, pelo de oro, que su amor la mataría Cuando estaba agonizando, entre suspiros decía La culpa de mi desgracia fue Mario Martín García Yo creo poder con la carga, voy a soltarles lo mío Quiero ver al panza larga, que presume de bravío Aquí llegó pa' servirles el azote del bajío Para mí el pata rajada y el descalzo son pichones Y en general la manada no son más que pamparrones Aquí llegó el panza verde a darles unas lecciones Me dicen el panza verde en las de León Guanajuato La tierra que nunca pierde y sobre el valor barato Ando buscando broncudos para divertirme un rato Panteras desbozalados, que hablan nomás por hablar A mí me hacen los mandados, se los voy a demostrar Todos esos afamados me tienen que respetar Barriadas de mi pueblito, charrascas de zapatillas Alerta con los malditos que nos tratan de brindar Yo traigo su guardadito tal que me quiera brincar Me dicen el panza verde en las de León Guanajuato La tierra que nunca pierde y sobre el valor barato Ando buscando broncudos para divertirme un rato Con el amor que te tuve Te fuiste de mi querer Y sin pensar que muy pronto Tú tratarías de volver Yo te quise con el alma Y con todo el corazón No quisiste comprenderme Y jugaste con mi amor Hay amores en la vida Que me hicieron olvidar Tu cariño falso y sucio Que me hizo hasta llorar Ahora sufres por tu gusto Y hasta piensas regresar No te acerques a mi lado No me empieces a buscar Hoy te odio y te desprecio Sin tenerte compasión No supiste comprenderme No tuviste corazón Hay amores en la vida Que me hicieron olvidar Tu cariño falso y sucio Que me hizo hasta llorar No te acerques a miosh Mexicanos volar presurosos del pendón de la Virgen en voz y en la lucha saldréis victoriosos defendiendo a la patria y a Dios De la santa montaña en la cumbre pareció como un astro María ahuyentando con plácida lumbre las tinieblas de la idolatría de la santa montaña en la cumbre pareció como un astro María ahuyentando con plácida lumbre las tinieblas de la idolatría Mexicanos volar presurosos del pendón de la Virgen en voz y en la lucha saldréis victoriosos defendiendo a la patria y a Dios es patrona del indio y su manto al agua protege y da gloria Eleván mexicanos del canto de alabanza y eterna victorio de alabanza y eterna victoria mexicanos volar presurosos del pendón de la Virgen en voz y en la lucha saldréis victoriosos defendiendo a la patria y a Dios de alabanza y el magnético de alabanza y Cause with a la Iglesia Arriba de la ladera, hay mil pájaros cantando Regálame un besito, mi Damián lo estoy deseando Con solo mirar tus ojos, mi Damián yo estoy contento Con lo mucho que te adoro, ni la desvelada siento Si tú me abandonaras, yo moría de sentimientos Los maizales no hacen ruido, ya los empapó el rocío Te juro que en este mundo no hay amor como es el mío Soltando entre tus brazos, mi Damián mala y el frío Ya tengo tu jacalito en el rancho del cerezo Ya me voy sin despedirme Porque hoy mismo regreso Si no se te hace mucho, adelántame otro beso Si tú te vas lejos de mí ¿A quién me dejas? ¿A quién me dejas? En este abismo de sufrimiento Ya no me queda Ni a quién yo darle Todas mis quejas Solo me quedo Solo me quedo Como las hojas Que van rodando Todos los vientos ¿A dónde iré? Si yo no encuentro Ya mi camino Si tú me vas a olvidar Toma mejor un puñal Y ponle fin a mi destino ¿Qué quieres más Verme sufrir Si estoy vencido Si estoy vencido Y acribillado Y acribillado Con tu mal pago Ya que más quieres Martirizarme Si estoy herido Tal vez tú quieres Mejor matarme No seas ingrata Pues yo que te hago ¿A dónde iré? Si yo no encuentro Ya mi camino Si tú me vas a olvidar Toma mejor un puñal Y ponle fin A mi destino No me importa nada Que la gente me explique Que yo estoy muy vieja Y que no debo casarme No me importa nada Que la gente me critique Que yo estoy muy vieja Y que no debo casarme Que ella está muy vieja Y que no debe casarse Si los muchachos vienen a mí Entregándome el corazón En esta vida yo he de gozar Y he de amarlos Con gran pasión Sé que andan diciendo que tengo mucha plata Y que los muchachos por eso han de rogarme Sé que los muchachos por eso han de rogarme Y que los muchachos por eso han de rogarme Si mi dinero he de disfrutar Con los que andan de vacilón He de buscar quien me veste más Aunque muera de la emoción Si mi dinero he de disfrutar Con los que andan de vacilón Con los que andan de vacilón He de buscar quien me veste más Aunque muera de la emoción Ya siéntate aquí Crespín Niña, siéntate a descansar Y toma los diez mil pesos por la vida de Bernal Le dieron los diez mil pesos, los amarró en su mascada Y le dijo al comandante, prevengase su acordada Prevengase su acordada y el escuadrón militar Y vámonos a Durango por ese Heracle o Bernal Heracle o Bernal decía, yo no ando de roba bueyes Yo tengo plata sellada en ese real de los reyes Qué bonito era Bernal en su caballo placeró Bernal no robaba pobres, antes les daba dinero Una familia en la sierra estaba muy recortada Le dio cuatrocientos pesos para que se remediara Adiós muchachas bonitas, ya se pasearán a gusto Ya no ayer a Heracle o Bernal, ya no morirán de susto Adiós muchachas bonitas, transiten por donde quieran Ya muriera Heracle o Bernal, el mero león de la sierra Estado de Sinaloa, gobierno de Mazatlán Estas son las mañanitas de don Heracle o Bernal Voy a cantar un corrido que traigo en el corazón Tragedia que ha sucedido del Teniente y Pantaleón Eran muy buenos amigos, los dos estaban tomando Y se veían muy tranquilos las sinfonolas tocando Una mujer cantinera que se ofreció a acompañarlos Por ser bonita la güera con besos quiso engañarlos A ti te quiero por macho, dijo la güera al Teniente Pero tu amigo es muchacho y pueda que sea valiente Al escuchar los amigos que los amaban los dos Se vieron como enemigos y levantaron la voz Los dos sacaron pistola, la balacera, se oyó Cayó el Teniente y la güera también murió, Pantaleón La sinfonola tocando mientras los tres se moría La sinfonola tocando mientras los tres se moría Aquella horrible tragedia que hoy toca la sinfonola Toda la gente recuerda por una mancornadora Este capiro ya se secó teniendo el agua de piel Tal vez sus hojas tenían razón, pero el capiro por qué Y al pasar por el capiro me dijo una capireña Que cuando esté con su marido no le hagan ninguna señal Tome este buque lleno de flores que en el capiro nació Y en ese caso tienes amores para no enredarme yo Tome este buque lleno de flores antes que llegue mañana Tome este buque lleno de flores que en el capiro nació Tome este buque lleno de flores que en el capiro nació Y al pasar por la zona de flores que en el capiro nació Este buque lleno de flores que en el capiro ya se secó Teniendo el agua de piel Y al pasar por el marido de flores que en el capiro nació Te fuiste y me dejaste abandonado Te fuiste de mi cariño sin regresar Y yo tan leal y sincero que fui contigo Hoy vivo con mi tristeza no más por ti Dijiste que mi cariño no era tu tipo Que tú eras gente decente de alta sociedad Por eso me abandonaste pa' darte gusto Con todos los de tu clase poder gozar Me río del mundo De ti, de los tuyos Me río de tu clase De tu alta sociedad Al fin que la vida se nos acaba Entonces veremos Entonces veremos Quien debe pagar Me río del mundo De ti, de los tuyos Me río del mundo Me río del mundo Me río de tu clase De tu alta sociedad Al fin que la vida se nos acaba Entonces veremos Entonces veremos Entonces veremos Quien debe pagar Ocas y ocas y ocas Hojas y ocas moradas Voy a quererlas solteras Ya no quiero a las casadas La mujer que quiere a dos Los quiere como hermanitos A uno le pone los cuernos Y al otro los filtoncitos Y hojas y ocas y ocas Hojas y ocas moradas Quiero solteras y viudas Ya no quiero a las casadas Ay, qué diablo de muchacha Ya se me quiere casar Con ese hombre tan borracho Que anda tomando mezcal Ya dije que si me caso Con ese hombre tan tequilo Ese hombre a mí me mantiene Aunque ande tomando vino Y hojas y ocas y ocas Y hojas y ocas Hojas y ocas moradas Quiero solteras y viudas Ya no quiero a las casadas La mujer que quiere a dos Los quiere como hermanitos A uno le cargan las caulas Y al otro los pajaritos Y hojas y ocas y ocas Hojas y ocas moradas Quiero solteras y viudas Ya no quiero a las casadas Quiero tomar Quiero bailar Quiero gozar Pa' que se borre el sentimiento Quiero sacar Del corazón Lo que me queda De la pena que yo siento Las copas son Como un panteón Y nada menos Que la tumba De las penas Que traigan más Quiero enterrar En cada copa La traición de una morena Borracho yo Borracho tú Borracho todos Pa' que nadie se me ofenda Aquel día allí Aquel día allá Y hasta el greñudo Que despache en esa tienda Que sirvan ron También mezcal Y un cachito Por lo menos de botana Quiero beber Quiero brindar Por la traidora Que me amó De mala gana Quiero tomar Quiero bailar Quiero gozar Pa' que se borre el sentimiento Quiero sacar Del corazón Lo que me queda De la pena Que yo siento Las copas son Como un panteón Y nada menos Que la tumba De las penas Que traigan más Quiero enterrar En cada copa La traición De una morena Arránquese pues Oiga Antonia, Antonia La dueña De mis amores De que te miro Se me regocije el alma Por ahí te aguardo Por el barrio De La Palma Para pasearnos Y darnos gusto Los dos Antonia, Antonia La dueña La dueña De mis amores De que te miro Se me regocije el alma Por ahí te aguardo Por el barrio De La Palma Para pasearnos Y darnos gusto Los dos Que no recuerdas De aquellas felices noches Que me arrullas Que me arrullabas En tus amorosos brazos Mejor quisiera Que me dieran De balazo Mejor quisiera Que me dieran De balazo De balazo Ay, por no verte Antonia Con otro amor De la palma De la palma De la palma Ay, pero qué chiva más civilizada, la chivita tuerta que tiene Don Toño Por la mañanita muy acicalada, el chivo de Pablo le va en el minuet La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño Ay, pero qué chiva más desvergonzada, la chivita tuerta que tiene Don Toño Porque le da cita a alguien en gramada, al chivo de Pablo que casado es La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño Ay, pero qué chiva más desvergonzada, la chivita tuerta que tiene Don Toño Porque le da cita a alguien en gramada, al chivo de Pablo que casado es La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño Salí de mi tierra, me fui a vacilar, pues desde chamaco me gustó viajar Mucho me he paseado por tierra y por mar, les hablo y les canto de cualquier lugar Le dije chatita de mi corazón, pues ahora nos vamos de esta población Preparan las chivas sin más dilación, que ya mero es hora que silbe el camión Y háganse pa' acá y háganse pa' allá, que dentro del carro se acomodarán Se suben acá y se bajan allá, que este camioncito corriendo se va Me subí al carrito muy bien estanteado, porque ni un asiento había desocupado Y quiera y no quiera, tuve que ir parado, pero no derecho, sino corobado Subió una señora con un chamaquito, que con sus chillidos caía re gordito Lo siente en la espalda muy bien recargado, y a pocos momentos ya iba bien mojado Y háganse pa' acá y háganse pa' allá, que dentro del carro se acomodarán Se suben acá y se bajan allá, que este camioncito corriendo se va Te dije al chofer con mucha atención, pues llévene pronto de esta población Pero yo le encargo mucha precaución, porque ya no aguanto de tanto apretón Me dijo una vieja con cara de gallo, levante las patas que me pisan callo Viejo majadero ponga más cuidado, fíjese cómo anda para ese caballo Y háganse pa' acá y háganse pa' allá, que dentro del carro se acomodarán Se suben acá y se bajan allá, que este camioncito corriendo se va Me conociste, amores de a montones, ahora te asustas si no sabes qué hacer No se te olvide que soy el mil amores, y que me gusta tener otro querer Si la suerte me ayuda y tú me olvidas, seguirá de nuevo otro querer Nos agarramos con un nuevo contrato, y lo pasado que se eche a perder Yo no acostumbro tomar para olvidarte, porque soy hombre y tengo que aguantarme Siempre es mejor saber lo que uno hace, y no tener que venir a rogarte No se te ocurra venir a buscarme, porque yo entonces tendré otro querer Será muy pobre, será muy pobre, sincero y amable, que a mi cariño lo pueda comprender Yo no acostumbro tomar para olvidarte, porque soy hombre y tengo que aguantarme Siempre es mejor saber lo que uno hace, y no tener que venir a rogarte Si la suerte me ayuda y tú me olvidas, seguirá de nuevo otro querer Nos agarramos con un nuevo contrato, y lo pasado que se eche a perder Pensaba que se iba a aguantar, siquiera hasta que volviera Creí que no me iba a engañar, cuando andaba en otras tierras Pero hay que caras, hoy que vengo encuentro yo Que la ingrata en quien confiaba, de mi se burlaba, y con otro me traiciono Yo sé que me la le paga, aunque a la cárcel me lleve A mí no me va a despreciar, ni a cambiarme por cualquiera Pero hay que caras, hoy la vida me enseñó Que no debo amar a nadie, pues la que yo amaba, con otro me traicionó ¡Gracias! 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 morir de pena y desesperación, yo si te amé yo de ti estaba enamorado y tu partida me dejó sin ilusión, hasta lloré como jamás había llorado y por tu culpa casi pierdo la razón, hasta saber que ya las cosas han cambiado que de ti por completo me olvidé, que mi cariño otra mujer hoy le he entregado y es imposible que te vuelva a querer, nunca pensaste que a marcharte de mi lado el gran amor que te tenías se iba a perder ahora regresas a pedir que te perdone, que no te importa ya la vida sin mi que como yo te amé jamás te amo otro hombre que te hago falta, que no puedes ser feliz es por demás que quieres ya volver conmigo no me interesa lo que pueda sentir se te olvidó que me dejaste destrozado se te olvidó que me hiciste un día sufrir se te olvidó que me hiciste un día sufrir Las cosas han cambiado, que de ti por completo me olvidé, que mi cariño a otra mujer hoy le he entregado, y es imposible que te vuelva a querer. Nunca pensaste que al marcharte de mi lado, el gran amor que te tenías se iba a perder. Ahora regresas a pedir que te perdone, que no te importa y el ánimo es sin mi, que como yo te amé jamás te amo otro hombre, que te hago falta, que no puedes ser feliz. Es por demás que quieras ya volver conmigo, no me interesa lo que pueda sentir. Se te olvidó que me dejaste destrozado, se te olvidó lo que me hiciste un día sufrir.